Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así Y siendo como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré 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 A pesar de todo, yo me enamoré